Hola, buen día, esperamos que se encuentren muy bien, reciban saludos. Les comparto, les voy a preparar un riquísimo postre, flan napolitano, muy fácil. Necesitamos azúcar, leche evaporada, leche condensada, piezas de huevo, esencia de vainilla, pasitas o arándanos, es al oposito. Lo que vamos a preparar para obtener la miel para un choclán, en una cacerola o sartén vamos a quemar la azúcar, para que nos quede líquida. De seguida en un receptario vamos a agregar la azúcar, la derretida, vamos a dejar enriar. Preparamos el flan, vamos a licuar las leches, como el está evaporada. Muy fácil de preparación, para eso ya tenemos precaliente el horno, también lo pueden cocinar en el baño maría. Y la leche condensada. El huevo. Y vainilla. Vamos a licuar. Ya tenemos fría la miel, nada más es agregar lo que licuamos. Y horneamos aproximadamente por una hora, hora y media. Y antes de hornear vamos a agregarle las pasitas o arándanos. Y es el momento de hornear. Tenemos listo nuestro delicioso postre. Vamos a dejar enfrigar y refrigeramos. Y lo vamos a servir en porciones individuales. Esperándose de su agrado, anímese a preparar muy fácil y delicioso. Que tengan buen provecho y hasta pronto.